Música Parece mentira las cosas que veo Los grandes avances de la humanidad El hombre se espera por seguir creando En voz de la ciencia y los que vendrán Una sonda en Marte va buscando agua Les cuesta por dunas llegar a tallar Que contrasentidos los mismos que pagan Son los que no pudren los ríos de acá Los chicos se buscan el tubo de ensayo Ya no es necesario el acto carnal Se dicen muestrarios de varios colores Que nos garantizan la raza ideal Clonarse seguro será la gran moda Y los poderosos tendrán que pensar ¿Qué hacemos con tanta miseria del mundo? Los chicos que mueren por falta de paz La computadora y la red es todo Chatear con amigos Poder navegar Náufragos virtuales Mandan por las calles Y ya no se acuerdan Ni de saludar Parece mentira Que en los tiempos nuevos No tenemos tiempo De reflexionar Que si no paramos Con tanta locura Hacer un recuerdo Nuestra humanidad Que no paramos Con tanta locura Chatear con amigos Claese Claese La cámara Se coinciden списos ri La fácil Esa La 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 La